Muy buen día, estudiantes del sexto A, sexto B, sexto C, y hasta la quinta clase de la unidad de la energía. El recorrido para esta clase comenzará con un breve recordatorio, luego una actividad de conversación, de reflexión en tu caso, contenido, observarás un video y finalmente habrán unas preguntas para reflexionar. Pues bien, recordemos, en esta imagen de Bart Simpson, ¿qué tipos de energía logras identificar? Tendríamos la energía eléctrica, pensando en el juego, la energía cinética, ya que Bart se está moviendo. Si quieres, te enfocas en la tele, que tendría potencia gravitatoria, que está a una cierta altura y está en reposo este televisor. Bien, si la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar una acción, por ejemplo, en este caso, Bart Simpson, jugar o generar cambios en el entorno. Por ejemplo, que la tele ilumine el sector donde está Bart Simpson. ¿Cómo es posible obtener esta energía? ¿Cómo es posible que Bart Simpson obtenga la energía eléctrica para jugar? ¿Cómo es posible que Bart Simpson obtenga la energía para moverse? Pues bien, a esto le llamaremos como recurso energético. Los recursos energéticos corresponderán a los distintos medios y fuentes que tenemos para obtener energía. En esta clase nos vamos a entrar en un recurso energético en particular. Vamos con la actividad. Observa la siguiente imagen. ¿Qué zona de Chile está representada en la imagen? Espero que me hayas dicho la zona norte de Chile. Ahora quiero que tu atención la focalices en los dibujos que son un sol. ¿En qué regiones se encuentra el recurso solar? Por eso te mencioné antes que focalizarás tu atención, tu observación en este dibujo, el sol, que simboliza el recurso solar. Entonces, ¿en qué regiones se encontraría? Podemos decir que la región de Arica, en la región de Atacama, que correspondería a la ubicación de la ciudad de Iquique, la región de Antofagasta, en la región de Copiapó y finalmente la región de Coquimbo, donde hay solamente un sol. La pregunta anterior sobre el recurso solar tiene relación con el objetivo de esta clase que será caracterizar uno de los recursos energéticos de la zona norte de Chile. En este caso va a ser el recurso solar. Tal y como apreciaste la actividad inicial, en la zona norte de Chile, el recurso energético predominante es el sol. Se encuentra en todas las regiones que conforman esta zona del país. Y al escribir este enlace, podrás apreciar el video que te mencioné anteriormente. Y aquí vamos con algunas preguntas con respecto al video observado. ¿Qué ejemplo de los tipos de energía corresponde el sol? Espero que me hayas dicho energía lumínica. Energía solar no lo es. Recuerda eso. Segunda pregunta. ¿Qué utilidades tiene el recurso solar para los habitantes de la zona norte? Según lo que se apreció en el video. Por ejemplo, hay algunos que utilizaban esta energía proveniente del sol para hacer funcionar el teléfono, la radio, cocinar, hacer funcionar el colegio. Y tercera pregunta. ¿Qué tipos de energía se obtienen de la transformación de la energía proveniente del sol? Pensando en que se puede utilizar el teléfono, la radio, diríamos que energía eléctrica. Pensando en que se puede cocinar con este recurso, diríamos que se transforma esta energía lumínica a energía térmica. Ahora estás observando un panel solar. Gracias a este dispositivo es posible la transformación de la energía. ¿A qué tipo? Bueno, tal y como observaste en el video, la energía lumínica se transforma en energía térmica y energía eléctrica. Entonces, el recurso solar está presente en todas las regiones de la zona norte de Chile. En la zona norte, a partir de este recurso, del recurso solar, es posible obtener energía eléctrica y energía térmica. Otra característica de este recurso solar es que no genera contaminación. Por lo que diríamos que este recurso es amigable con el medio ambiente. Por eso está esta imagen del sol, el panel solar y el color verde para representar el medio ambiente. El cierre de esta clase será a través de una reflexión personal. No es necesario que escribas las respuestas en un cuaderno. No, esto es para que es un trabajo personal. La primera pregunta es, ¿qué beneficios posee el uso del sol como fuente de energía? Y la segunda pregunta, para que la pienses de manera personal, ¿cuáles crees que serían las desventajas de utilizar el recurso solar como fuente de energía?